Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa, la forma más hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas, que nunca te olvides de mí Te haré volar a las destellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 eh Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito por ti X, R, I, Z, La Liga Music Da, da, da Brook, tú lo sabes Si tú estás pa' mí, yo si estoy pa' ti Para el tiempo y aprovechalo Juguemos un juego tan solo de dos Hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube Como tú ves, si nos vamos y ahora juntos Nos pegamos y ahora niña Si quieres, te regalo una noche De esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito y así Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito por ti Oye, eh, 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 eh Oye, niña, te di una cosita Y es que se te ve linda Y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento Pero no puedo dejar Que te vaya, eh, 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 eh Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito por ti